¿Conocemos lo que le pasa a nuestro cuerpo? ¿Sabemos las alarmas que emite? ¿Cómo nos cuidamos? A continuación en Conciencia Médica, ¿sabías qué? Bueno, estamos cansados y recién empezamos el año. Tenemos para rato. Lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda. Bueno, hablamos del cansancio, ¿no? Cuando presentamos que es el concepto o la consulta habitual de estoy cansado, es un enorme abanico de cosas. ¿Por qué podemos estar cansados? A ver. Podemos estar cansados. ¿Queremos cosas en la mesa? Por el estrés que sufrimos todos los días. Por trabajar, por levantarnos tan temprano, por el calor. Problemas de sueño. Por tener que cuidar a los chicos. Eso es algo que siempre sale todos los años en los noticieros, de que uno realmente descansa cuando se va a vacaciones, cuando se lleva a los chicos o es más laburo, ¿viste? Depende de cómo te lo tomás también, ¿no? También. Depende mucho uno, ¿no? Lo que hablábamos un poco del estrés la semana pasada, ¿no? Este está un poco relacionado con lo que charlamos hace una semana. ¿Qué más puede generar cansancio? A ver. Estar, ya muchas veces, no hacer nada también nos puede cansar. También. Pero eso es aburrimiento. Es aburrimiento y actividad física. Esfuerzos mentales. Bueno, sí, problemas de concentración. Bueno, eso aparentemente es bastante habitual como consulta de cansancio. Ahora, yo estoy del otro lado del escritorio, me viene un paciente y me dice, estoy cansado, ¿por dónde empiezo? Es un tema. Una de las peores consultas que podemos tener en los médicos es, estoy cansado. Bueno, a ver, puede estar cansado por cuestiones orgánicas. Claro. Por ejemplo, anemia. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo, la falta de producción de hormona tiroidea. Obesidad. La obesidad, muy bien, claro. Pero, ¿qué cosa otra física puede llegar a generarlo? Exposición al calor, lo hemos vivido este tiempo. El cansancio, la fatiga por exposición permanente al calor ambiental. ¿Qué más? Esto es un paso previo al golpe de calor. El golpe de calor ya es más extremo. Pero el cansancio por calor está. ¿Qué otra cosa? ¿Dormo mal? Dormir mal. Sí. Malas patologías de sueño cada vez están más y se diagnostican poco todavía. ¿Dolor de cuerpo por malas posturas? Malas posturas, sí. Sí, contracturas. El que hablábamos de las lumbalgias, por ejemplo. De los dolores lumbar, también. ¿Qué más puede generar? ¿Dolor de cabeza, doctor? Eso puede ser una consecuencia. Puede ser una parte del síndrome de cansancio. Pero para él no como... A ver, todo dolor cansa. Claro. Un dolor articular, crónico, lleva al cansancio también. Excesiva actividad física. Excesiva, sí, 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 sí. Lo que hablábamos de la moderación de la actividad física hace unos días, unos programas atrás. Bueno, acá también aparece. Exacto. También el no hacer nada de actividad física. ¿Por qué? Porque ¿qué brinda la actividad física? Una hormona que se llama endorfina. Y la endorfina es una hormona de placer. Claro. Y libera mucha dopamina, que es otra hormona placentera. Entonces, ahí también podríamos tener el que está chanchado al día, nunca se mueve. Bueno, todo eso nos da cansancio, ahora bien. Bueno, yo todo eso lo puedo estudiar. Sí. Lo puedo medir. ¿La anemia la puedo medir? Sí, por supuesto. Sí, pido un laboratorio, lo miro. La hormona tiroides la puedo medir? Sí, pido un laboratorio, lo miro. Tengo fiebre. ¿La fiebre da cansancio? Sí. Sí, lo puedo medir la fiebre con un termómetro, medir la fiebre. Otra forma de diagnosticarlo fácil. Trastornos del sueño, que vos contabas, Gaby, ¿lo puedo medir? Sí, lo podés medir. Son estudios más específicos. Más complejos. Más complejos, pero se puede medir. ¿Cómo se llama? La polisomnografía. Exacto. Es un estudio que se hace en un laboratorio del sueño o bien ambulatorio también. Se puede hacer en la casa, con equipos portátiles, obviamente manejado por un técnico. Pero yo puedo medir la calidad del sueño. Ahora bien, hay cosas que no se pueden medir. Pero hay cosas que no puedo medir. ¿El cansancio lo puedo medir? No. No. Es como decir, me duele. ¿Puedo medir el dolor? No, tampoco. No. Lo puedo hacer en unas tablas. Pero es subjetivo. Es subjetivo. ¿Me duele o no me duele? ¿Creo o no creo que le duele? Muy bien. ¿Estoy cansado? ¿Lo puedo medir? Tampoco. ¿Le creo o no le creo? Ahora, obviamente le tengo que creer. Estoy cansado. El tema es cómo mido esto. Entonces, ahí viene un poco el fondo de nuestro artículo de hoy. Todo aquello que yo no puedo medir y no puedo diagnosticar con una historia clínica, puedo ponerlo en este subgrupo de cansancio que se llama síndrome de fatiga crónica. ¿Y qué es el síndrome de fatiga crónica? Y primero que nada, tenemos que decir que es un trastorno. A diferencia del cansancio común que nosotros estuvimos hablando, esto es algo que nunca para, que persiste a lo largo del tiempo y lo que hace es, llega un momento en que nos empieza a limitar en todo lo que podemos hacer. Claro. Que nos empieza a perjudicar tanto física como mentalmente. Todos estos síntomas que decimos, porque generalmente cuando digo estoy cansado, por ahí me voy a dormir, duermo una siesta, al otro día se me pasa. Bueno, esto no se pasa ni con la siesta, ni descansando, ni por ahí comiendo sal. Ni con vacaciones. Ni con vacaciones. ¿Y cuánto? Y ahí hay un punto de corte de tiempo que se toma como parámetro que son... Se estima seis meses. Seis meses. Es decir, si yo durante seis meses no tuve en ningún momento un freno al cansancio, ahí puedo empezar a pensar en el síndrome de fatiga crónica. Obviamente descartando las demás causas. Por eso el síndrome de fatiga crónica, hoy por hoy, hasta que aparezca algún hormón o algo que lo pueda estudiarse, es un diagnóstico por descarte. Cuando descarte otras cosas, bueno, y seis meses de duración, puedo pensar que el paciente tiene un síndrome de fatiga crónica. Así que los que nos están escuchando, presten atención a todo lo que charlamos, porque a lo mejor alguno se siente identificado con él. ¿Qué síntomas puede tener? Ahora sí. Hay una cantidad de síntomas que podríamos... Bueno, algunas de las que dijimos. Sí. Aumento del malestar, o sea, un agotamiento extremo, después de una actividad física o mental, que no puedas dormir bien, problemas en la concentración, en la memoria. Eso es un punto sumamente importante a tener en cuenta. Muchos, también es otro tema de consulta, es me olvido, me olvido las cosas. Y muchas veces algo que puede estar cursando es esto, un síndrome de fatiga crónica. Sí, pero el tema acá, algo muy fuerte, muy importante, es que también, como decías, Gaby, también entre los otros síntomas también puede ser dolor de articulaciones, sensibilidad en los ganglios, dolor de panza, dolor de garganta. Ahora bien, ¿qué pasa con estos síntomas? No es que son síntomas exclusivos, que digan, ah, ¿tiene todo eso o tiene fatiga crónica? No, no, no. Son inespecíficos. Son síntomas que nos pueden pasar millones de cosas y nos puede pasar. Entonces, como bien decía Miguel, el problema es ese, que siempre, cuando nos pasan estos síntomas, pensamos que tenemos otra cosa, y tenemos que ir eliminando causa por causa por causa, hasta llegar a la conclusión de que lo que tiene el paciente es el síndrome de fatiga crónica. Ahora bien, como dijimos que estos síntomas son comunes y encima tiene que pasar un periodo largo de seis meses, la gente en ese tiempo sufre. Claro. Es complicado. Sí. ¿Y qué podemos hacer? Si yo voy descartando todo y no tiene nada y sigue cansando, lo que tengo que tratarle son los síntomas. Claro. Entonces, puedo mitigar ese malestar. Bueno, entonces, hay dolor de cabeza, bueno, sé que no hay nada neurológico que la justifique, bueno, analgésicos, hay tratamientos. No automedicarse, por favor, eh, sino ir al médico. Tengo dolor en las articulaciones, me duele y todo, bueno, descarte y cosas, bueno, podemos tratar el síntoma. Ahora, si esto se prolonga, se prolonga, se prolonga, ya, y no tengo ninguna causa, ya el síndrome de fatiga crónica lo voy a orientar mucho más, y ahora sí, con el estrés o con algo emocional o algo psicoterapéutico. Claro. Y acá la terapia psicoterapéutica puede jugar un rol sumamente útil. Sí, sí, sí. Pero no es que porque estoy cansado voy a psicólogo. No, cuidado. Hay toda una cantidad de pasos para poder llegar a deducir que el paciente tiene un síndrome de fatiga crónica. Y básicamente, sí, acá entra lo que decía Nico al principio, el estrés cotidiano, el exceso de trabajo, las preocupaciones. Más hoy en día. Más hoy en día. Estamos bastante preocupados. Las sociedades occidentales tienen esta característica, de ser muy estresantes, muy competitivas, muy materialistas, muy del tener y muy del aparentar. Y todo eso genera un gasto enorme, que al final empieza a claudicar la resistencia y empezamos a sentirnos cansados. Sobre todo porque estos síntomas de los que hablamos son tan comunes y como cada persona es diferente, a cada persona lo afecta de diferente manera. Entonces a uno les puede, no es que a todos les van a pasar la misma cantidad de síntomas. No, cada uno puede reaccionar de distintas maneras. Por eso es tan difícil detectar, tan difícil diagnosticar. Tampoco hay un examen medio que decimos este es el examen para detectar síndrome de fatiga crónica. No, no hay un examen de laboratorio. No hay un biomarcador. Tienes que ir rastreando, perseverando, buscando, eliminando opciones, eliminando alternativas hasta llegar a esta conclusión final. Pero bueno, sí, bien es complicado, pero también hay una manera de tratar este síndrome. Se puede mejorar y mucho la calidad de vida. Y una buena opción para mejorar todo esto y tener una calidad de vida más óptima, como bien dijimos, primero sí tratando los síntomas uno por uno. Si tenemos problemas de sueño, ver qué podemos hacer para dormir mejor. Si tenemos dolor, ver cómo se puede aliviar. Si tenemos problemas de memoria, bueno, se puede hacer un examen muy sencillo donde se puede tratar. La depresión y la ansiedad también se puede tratar con... No, a veces me trato con un psicólogo, sino con relaciones interpersonales. Sí, a veces, bueno, obviamente hacen falta unos fármacos, eso habrá que definirlo. Pero hay cuestiones de cambio de estilo de vida que ayudan, como decías. También mucho tiene que ver con esto, el tema de controlar todo lo que es la actividad física, el ejercicio, porque muchas veces por ahí estamos haciendo más de lo que debemos sin darnos cuenta. O lo estamos haciendo mal también. Sí, siempre... Lo que nosotros tendemos siempre es irnos a los extremos. O hago demasiado o no hago nada. Entonces siempre buscando, tratando de buscar el equilibrio entre lo que hacemos y también con lo que comemos. Sí. Sí, por ejemplo, acostarnos... Yo no dormía la noche con una gran comilona y no va a ser muy útil para nuestro beneficio. Nunca una comilona es buena en menos de noche. Por ejemplo, grupos de autoayuda. También. Puedo ayudar. Hacer algo que te gratifique. Dar un espacio de tiempo y juntarte con otro, a lo mejor para hacerlo. Y además muchos... Hay muchos que por ahí están en la misma que vos. Exacto. Por eso los grupos ayudan tanto. Claro. Hay mucha gente que a veces dice, yo no creo en los grupos. Bueno, no es una cuestión de fe tampoco, ¿no? O sea, los grupos están comprobados que ayudan. Claro. Pero vos compartís un mismo problema, pero con otros que tienen... En el cual juntos suma mucho más. Lo que decíamos más de una vez, por ejemplo, con... Sí, quiero hacer actividad física. Pero si me junto con otro, es más fácil. Nos animamos más. Y así cualquier cosa. A ver, a mí me gusta, qué sé yo, hacer fotos. Bueno, a mí te gusta hacer fotografía. Listo. Después no salimos un día, vamos juntos a hacer fotos. Y me distraigo y libero la mente. Hago algo creativo, me baja el estrés. Además porque dentro de los grupos se pueden dar recomendaciones, se puede charlar al tema. Porque uno dice, bueno, yo la verdad estoy teniendo muchos problemas para dormir. Y el otro, mira, yo también me pasaba, pero mira, empecé a hacer esto, a comer de esta manera, a comprar una almohada mejor, y ahora la verdad que me mejoró probarlo. Exacto. Está bueno entonces. Está muy útil, muy útil. Pero bueno, esto es un tema complicado que mucha gente lo sufre, y muchas veces se confunde también con la fibromialgia. Sí, 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 sí. Y nos han pedido... Sí, poco de los errores musculares. Nos han pedido este tema en la fanpage cuando subimos esta nota sobre fibromialgia y cansancio. Mucha gente fue la que saltó. De hecho, yo me sorprendió la cantidad de grupos, como decimos en Facebook, que hay específicamente sobre este tema. Y las quejas son tremendas, la gente realmente sufre. No es joder. No, 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 esto... Así que bueno, ya sabes cómo tenés que hacer para... Ya sabes lo que es el síndrome de fatiga crónica, acordate que tenés que ir eliminando síntomas según vayan pasando, que no es fácil de detectar, pero se puede, y que se puede tratar, que hay opción, y se puede mejorar mucho la calidad de vida. Si estoy cansado, consulta al médico y un clínico, porque es el que te va a poder ver un pantallazo general y te va a saber diagnosticar.